Uno y dos. Que placer sentía yo, cuando en la playa salió el pañuelo y me saludó, pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí por ir. Los componentes de Almanabarra, donde cantó el bueno de Julián, los de San José los de Juzlarocha, con el cariño en su cantar. Que placer sentía yo, cuando en la playa salió el pañuelo y me saludó, pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí por ir. Sa Saturnino y su cofradía, llegó Urbeneta a un premio llevará. Que placer sentía yo, cuando en la playa salió el pañuelo y me saludó, Pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí por ir.